Wow, estoy sorprendida, no sabía que iba a traer tantas repercusiones el hecho de que diga que me iba del país. Quien se lo tomó mal, como todo, eso es porque cada uno está mal, entonces todo lo ve negativo. Me voy del país porque es mi sueño, fui cumpliendo algunos sueños como tener mi auto, después tener mi casa, y ahora quiero viajar, quiero gastar mis ahorros, quiero vivir en desapego, quiero estar liviana, con una valija chiquita, con dos o tres cosas, vivir un poco en la playa, conocer un poco de Europa, ir recorriendo, ir viviendo, nada de lujos, ir conociendo y con contactos y amigos y amigas, y ir trabajando un poco allá, siguiendo con las redes, voy a seguir comunicando porque es lo que me hace feliz, y nada, hay muchos mensajes tipo, no te vayas, no se sientan así, los amo, es hermoso, pero vamos a seguir recontracomunicados. Quiero que tengan en claro que nosotros estamos conectados y no es porque sí, no es casual, no es tipo, ay qué casualidad que justo yo la sigo a Ivana y este día que me levanté tan del orto de repente vi este video, o a mí, que los leo a ustedes, de repente me hablan de algo que me toca a mí en el fondo del alma y me inspira para hacer otro video, para comunicar algo, para poder ayudarlos, nada, yo estoy muy feliz, nada no, todo, estoy muy feliz de poder conectar con ustedes, de tener esta relación, aunque sea virtual, yo lo siento muy cerca, ustedes lo saben, los que me siguen y los que me escuchan y los que realmente dejan entrar mi mensaje, sé que les hace bien y eso me llena el alma, y bueno, gracias por los deseos de buen viaje, falta un montón igual cuando pase la cuarentena, yo calculo que para fin de año, pero bueno, prometo avisarles y prometo estar comunicada y en contacto, y para los que tienen dudas, no son mocos, me los hubiese visto, es crema porque tengo un herpes, ya lo había dicho, chao.